El valor del cilindro sigue al alza. Ya quedaron atrás los recuerdos de esos días donde sobrepasó la barrera de los 25.000 pesos la carga de 15 kilos, ya que en algunos puntos de la comuna es posible encontrarlo hoy por sobre los 30.000. Hace algunos días el municipio de Linares tomó la propuesta hecha por el concejal Marco Ávila, que consideraba un convenio con dos empresas distribuidoras, donde se harían efectivos una serie de descuentos para los vecinos y vecinas de la comuna, hecho que aclaró aún no se hace efectivo por falta de voluntad municipal. Solo voluntad política, y es lo que hemos ido conversando con el alcalde, es necesario resolverlo lo más rápido posible. Pero en estas cosas de pronto los procedimientos, los egos personales, afectan un poco el entregarle beneficio a los vecinos y vecinas de Linares, y ahí es donde está el problema. Yo lo he planteado, más allá del análisis que podemos hacer al tema de fondo, de que quizás las empresas son parte del problema, de que aquí existe una desregularización del precio del gas. Es importante generar medidas que permitan impactar positivamente el bolsillo de los vecinos y vecinas de Linares, y eso no se está haciendo hoy día. Lo que falta en definitiva es voluntad política para resolverlo. Es necesario, como le digo, que el alcalde entienda que hoy día, en tiempos de pandemia, cuando la situación económica de las familias es extremadamente compleja, él debe adelantar los procesos y quizás obviar un poco la burocracia y echar a andar el tema, si eso es lo que necesita hoy día, digamos. El acuerdo al que se había llegado con dos empresas materializaría descuentos efectivos en los valores de carga de 5, 10, 15 y 45 kilos, lo que favorecería en gran medida a los ya golpeados bolsillos de los linarenses, pero nada de esto ha ocurrido. Alcaldes ya viajaron al Congreso, como lo dice usted, tratando de buscar medidas para alivianar un poco la carga de las familias. Habría sido interesante que quizás el señor alcalde de Linares también hubiera estado en esa conversación, pero en la conducción del municipio uno no se puede pronunciar más allá, a mí no me corresponde hoy día ser alcalde de esta comuna, es el señor Mario Mesa, y él es el responsable hoy día de la conducción y gestión del municipio. Uno solamente desde el espacio de concejal puede ser llamado, recomendar, que es algo que además nos establece la Ley Orgánica Constitucional de Municipalidades, y en ese sentido, uno, recomendarle que firme y ponga en marcha este convenio con Lipigás y con Gasco lo más rápido posible, Jorge, porque hoy día se necesita avanzar hacia beneficio de las familias. Con la llegada de los meses más fríos del calendario, la calefacción con gas es fundamental para muchos hogares, lo que hace urgente disponer del personal necesario para organizar y normar la entrada en vigencia de estos convenios lo antes posible. Yo creo que aquí al señor alcalde le ha costado acomodarse a la llegada del nuevo gobierno del presidente Boric, y es necesario ahí también hacer un llamado a que obvie quizás los colores políticos, lo importante es lo que le preocupa y necesita Linares, más allá de entender que somos en definitiva individuos con visiones políticas distintas. Diría, como le digo, lo importante es que quizás nos pongamos a disposición del nuevo gobierno, en mi caso usted entenderá que yo estoy desde el día 1 a disposición de mi gobierno, pero en el caso del señor alcalde también es necesario que lo entienda así. Según especialistas, el valor del gas está lejos de sufrir bajas, así que prepárese, ya que dentro de las próximas semanas se anuncian nuevas alzas.